Hola que pasa chicos, pues nada, hoy os traigo un unboxing como os prometí de la cajita que nos ha dado Montalfan Recordad, meteros en su página web montalfan.com con el código bubiño11 y tendréis un buen descuento Así que nada, y también después del unboxing que vamos a ver ahora, después al final del vídeo Tenemos el sorteo de todo esto, de todo esto que explicaré como al final del vídeo Pero sabes que, se me ha ido la olla y me había mandado un trial, ¿no? De Fusion, pues el trial de Fusion también lo voy a sortear con dos sorteos distintos Uno en Youtube y otro en Twitter, así que nada, vamos con el vídeo ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Ya estamos aquí para abrirlo, esto es lo del sorteo, que ya os he dicho que lo hago después Y nada, lo primero que vamos a abrir, abre esto, es un trial de Fusion, del nuevo juego de Dragon Ball Ahí tenemos a la mujer sin rostro, que nos va a enseñar las cartas nuevas Sí, sí, tú no tienes que romper nada Bueno, aquí tenemos el cómo jugar, ¿vale? y el área, que es un mini tapetito y eso Así que ya os lo enseño después, ¿vale? Vamos a ver qué vienen Ah, mira, es un trial del Universo 7, por lo que parece Porque está Whis, Goku, el Maestro Rossi en su formato chetá Está Krilin, está Kaioshin del Tiempo Está el Android 17, sí, es de Universo 7, por lo que parece, ¿no? Ahí vemos los nuevos artes, bueno, nuevos artes El rehecho de los artes Has movido un poco esto Sí, voy un poco esto Pero bueno, pues sí, ahí ya lo tenemos Vale Ahí lo tenemos, Virus, Freezer Vegetilla Ojo, y las extras, que es el Kamehameha Ah, tres Kamehameha No, dos Kamehameha de God y uno normal Bueno, ya lo veremos más a fondo el trial, ¿vale? y lo probaremos Así que ya por lo menos habéis visto el nuevo arte de las cartas Aquí con este Goku de líder, ya lo veis Así que nada, vamos con ello Bueno, eh, puedes abrirlo o te traigo algo Vamos a ver Ya tenemos, toma, una bajita Platea Ah, vale, has podido Una bajita platea Lo primero que va a salir ahora es una carta Ay, Dios, no me he cortado ahora el dedo de milagro Una carta SR, SPR Oh, ah, mira, ha salido una Una Especial Bin Kainon Vale, que si lo pones por delante, mira, si lo pones aquí Siempre vas a estar en el medio, ¿vale? Ahí lo tienes Una especie Bin Kainon Que esto se queda por aquí Vamos a dejarla por aquí, por ejemplo Saca todo si quieres Y así no te molesta la caja Súper preparado Vale Y nada, vamos con el primer sobrecito A ver si hay suerte en este unboxing Recordad que después cuando terminemos Va a haber, vamos a hablar del sorteo Vamos a ver Tenemos a Napa, Songoban Tú dale caña Si estas cartas ya están muy vistas Estamos ya casi al final de la colección Pero vamos a ver si tenemos un poquito de suerte Un Piccolo y un Project Zero Vale, de momento Una rara y un Piccolo también raro En foil, ¿vale? Vamos por aquí Vamos a ver qué más hay Vamos a ver Vamos a ver si hay suerte Tropicolito Veo que mire ya algo por ahí Vamos a ver qué es ¡Ojo! La SPR del Gohan del futuro Muy bien Muy bonita, ¿eh? Esta carta es muy bonita Vamos a ponerla por aquí Que esta es decente Y esto aquí Vale, vale Vamos a ver Vamos a ver qué hay Mira El líder El líder del Gohan Que ha salido de SPR Vamos a ver Vamos a ver qué más sale Eso es Vamos, mira Un Goku azul Y un Omen of Comeback Vale, lo tenemos Lo dejamos por aquí Y esto por aquí Las raras Las estoy colocando a un lado Así que Nada Vamos a ver qué sale Vamos a ver si sacas la Gold Rat O no sacas la Gold Rat ¿Vale? Esto es muy importante Esta caja no está filtrada Vamos a ver si se la sacas Vale A ver si da papisito en la playa o no Vale, una Caulifla Foil Y un Goku Puedes hablar, ¿eh? Y decir lo que te parece No pasa nada Está en modo máquina De abrir sobres Que no vea al gato Eso es Es mi único comentario No hay gato Encerrado Muchos sobres estos días No hay gatos No hay gatos Hay niños Raros Sí Un Goku Ojo Este para la U7 Muy rico me va a venir Que lo voy a cambiar ahora En un ratillo Cambio eso Socorro Vale, se ha movido otra vez La luz Voy a volver Ah, y he sido yo también Sí, claro Como me has echado a culpa antes Y lo cual ahora también Sí, claro Telefáticamente Eso es Vale, lo tenemos Un Android 18 foil Y mira Oh, un Raditz Ahí SR Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Esto por aquí Madre mía Vale Este lo tenemos por aquí Me traes un cojecito Para el culo ¿Eh? Que si me traes un cojecito Para el culo ¿Estás muy abajo? Sí Oye, que vienen cosas Y no dices que son Ojo Ojo Un Zamasu SR Bien, bien, bien Toma su vencedente Puedes leer tú El nombre de la carta También, ¿eh? No pasa nada Uy Que atrevido Toma Levanta el culo Un momento Un momento Ternitos Ya Con lo que tardo en abrir Me da tiempo Sí, sí ¿Es mucho coje? No, perfecto Ah, vale, vale Tengo que después Puede ser culpa mía también Ahora voy a abrir mejor Los sobres Eso es Oh, un Android de foil Vale Y una Kefla Android de foil No hay que nada Que me guste No Esta Esta no No te mola Porque no hay gatos No hay gato encerrado No veré Napa Vale Ahí lo tenemos Vamos, vamos, vamos Vamos a ver si suelte Un Accel Dance Y un Time Machine Nada Nada, nada No toca nada No toca nada No toca nada Está agafada, ¿eh? Está agafada Vamos a ver Voy a separar yo Un par de sobres Que es donde digo Que va a tocar algo En este de Raditz Que este es separado En este de Goku Puede que toque algo Ahí Ahí está Vale Vamos a ver Que sale Veo por ahí algo Y un Un Raditz Foil Un líder Raditz Foil Aquí lo tenemos Vale La Android Por aquí Casi Casi le sale Va mejorando No pasa nada Pero Vosotros poned Enviarme dinero El Paypal Sin problema Para enviarla A la escuela De abrir sobres Me viene bastante Bastante bien Vale Vamos a ver Hay que darle Las gracias Otra vez A Montalfan Por enviarme la cajita Así que nada Vamos a ver Eso gracias Más que tengo para abrir Así que nada Vamos a ver Vamos a ver Que toca Es que yo quiero Un Explosive Dems Con un Explosive Dems O dos Me vale ¿Ves? Has movido Mueves esto Tocas eso Y se mueve esto Todo Sí, claro Es una cadena Vale Vamos a ver Vamos a ver Que toca por ahí Un picolito Y otra Androide Eso es Venga Ahí va a tocar Tú dices Esas tocan seguro Ahí toca algo Y de estos Va a tocar En este Y en este algo Vale Vamos a abrir Vamos a ver Que sale Vamos a ver Que sale Ahí lo tenemos Todo Ahí lo tenemos Un picolito Y un Zamasu de 7 Todos estos Lo tengo Porque tengo El deck entero Así que Que bien Está saliendo Un poco La aperturita No me está gustando No hay Cuanto Que regas No, no No está saliendo Bien esto Voy a tener Que contratar Otra persona Aunque me abra Los hombres Anda Se busca Abridor de sobres Un Explosive dance Esto Esto es lo que estaba buscando Señores Bien 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 Feliz No diré que era de uno De tus sobres Era uno de los Que yo he cogido Abre dos Y después abres Todos los demás Y Si lo he dicho yo Los que he dejado aquí Tocaban Mira Pues ha tocado Si es que Lo sé yo Si es que lo sé yo Si es que tengo Tengo ese Touch magic ¿Sabes? Es que se ve algo Magic touch Perdón Touch magic Anda que soy gilipollas Mira Otra que brilla Se abrilla Y la última Otra SPR Madre mía Si es que tengo una manita Un radich Que bonito O sea un vegeta Que bonito este vegeta SPR ¿Vale? Vamos a ver que toca Vamos a ver que toca A ver Vamos a colocar esto Un capture Que ahora coge la cola Ahí Todo muy Muy normal Entre familia Que se coge la cola Vale Y un trunks Venga Abre Eso es Yo creo Creo que por mis cuentas Tienen que quedar poquitos SR O por no decir ninguna Ni SPR No va a quedar nada que brille Yo creo ¿Nada? Yo creo que no Ahí brilla Ahí brilla algo Al final Venga date prisa Sí, sí Pásalo Pásalo Que esto ya lo han visto La gente ya conoce estas cartas Que me dejes en paz Ojo ¿Y qué brillaba? No, no Tenía dudas ¿Qué brillaba? Que brillaba Ah, vale, vale No, no Son dudas Quítate Madre mía Ya no sé Ni en qué ponerlo Muy mal Estamos en modo matrimoniada ¿Sabes? Vale Venga Sigue sin abrir cosas bonitas Eso es Tú no abras ninguna gotra O secreta Yo no lo quedas Para sacarme de pobre No, no, no No, no No suficiente Insuficientemente brilloso Eso es Ya lo quito yo Madre mía Si es que De verdad Un poquito al Paypal La verdad 100 pavillos al Paypal Nos viene bien Para pagarle las clases Porque Se le está dando mejor Pero madre mía Calles Mira como brilla Uy, sí Una locura Ahí vemos La brillosidad De esto Que es un Goku de U7 Y la extra de Kefla y U7 Ay, ay, ay Luego lo pones en por dos Y ya está En por dos En por tres En por cinco Vale Lo tienes Se está dando vueltas Eso es Lilla algo Uy Una SR de Kefla No nos interesa Una SR de Kefla Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos De Kefla ¿Cómo? Kefla Una SR de Kefla Una SR de Kefla Me suena como si es una horchata de chufa Eso es Justo, una horchata de chufa Señores Ojo a las horchatas de chufa Muy importantes las horchatas de chufa Oye Once minutos Una caja va muy bien, eh Va bien y te quedan cuatro sobres Vamos a ver si sale la gorra Ya en busca de la gorra Dale caña Que nos salga La gorra Uy Un Gohan Vale Foil Vale Y un Picolinho Picolinho Y Gohan Vale Tengo el Gohan ese En pre-release Así que Me da un poco igual Un Raditz Vale Ahí lo tenemos Nada Una Kefla Oh Un SR de los De los androides Bien 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 O sea que salen seis SRs Y yo creía que salían cuatro SRs Oh No sé Mis cálculos han sido Fallidos Así que en estos creo que O toca gorrar O sea o toca secreto O no toca nada Vale Así que vamos a ver si hay suerte Yo creo que no va a tocar nada chicos Ya hemos tenido suerte con el Explosive Mira un Abduct Abduct Y con el último sobre Vamos con el último sobre Vamos con el último sobre Ese último sobre Pesa más ¿Tú crees? Alguno me pesaba más Y luego no salió nada Que mal Que vergüenza Que vergüenza Que vergüenza Vamos a ver Saluncelo envuelto al plan Y ya está Pues hasta aquí El unboxing Vamos a ver Que nos ha tocado Vamos a ver Ay madre mía Madre mía Vale Tenemos por aquí Las dos SPRs Que nos han tocado Vale Raditz Y Gohan Tenemos Android y Kefla Vamos a darle un poquito De zoom a esto Eso es Tenemos un Explosive Muy buena Cartonazo Zamasu Zamasu Y Raditz Oye Ni tan mal esta cajita Yo creo bastante decente Sobre todo por el Explosive Y las dos SPRs Que son las más bonitas Yo creo Me gustan mucho Así que Si, si, si Pues nada chicos Os dejo con El sorteo Así que Mucha suerte a todos Y muchas gracias otra vez A Rafita A Montalfan Y los a comprar ahí Recordad Código BUÑO11 Muy importante Con un descuentito Muy, muy rico Venga chicos Hasta ahora Ya habéis visto El unboxing De la cajita de Montalfan Y vamos Con Los sorteos El primero de ellos Esto Que es Una pre-release Una De winner De volumen 5 Tres Del volumen 5 Y una De Yuge Así que Para esto Vais a tener que estar Suscritos A mi canal Y haber comentado En el vídeo Y dejado Un like Con eso Ya estaréis participando Vamos a dar Una semana A ver Que día estamos hoy Hoy es Sábado 3 de febrero Vamos a decir Que tenéis Hasta el 11 de febrero A las 12 de la noche Bueno El 12 de febrero El lunes A las 12 de la noche Es decir El domingo Terminaríamos Para Suscribiros Comentar Y darle a like A este vídeo Para entrar en el sorteo De estas promos Y Para El trial De fusions Vais a tener que ir A twitter Vale Seguirme Buñonze Seguir a Montalfan Y darle a retweet A este vídeo Con eso Ya estaréis participando En el Deck trial Y si queréis Una participación Más Podéis compartir Este vídeo En Instagram Mediante una historia Para poder entrar También en el sorteo De esto Tenéis una participación De más Así que Si os mola Ya sabéis Compartidlo Darle like Y recordad Buñonze Vuestro código de confianza Montalfan Muchas gracias Adiós